Este es un centro que además de ser un centro de atención primaria, con atención de prevención, va a tener también especialidades. Así que es la experiencia nueva que vamos a tener en el primer centro de salud con especialidades como oftalmología que no tenemos en el distrito, ginecología que ya tenemos, pediatría, va a haber también nutricionistas, todas aquellas especialidades, digamos, que hoy la estamos viendo, que no se choquen con el hospital, ¿no es cierto?, para que el hospital de San Fernando, para no repetir las mismas especialidades, ¿no es cierto? Nos han quedado bastantes consultorios, siete consultorios, que es un número bastante importante por las especialidades, con lo cual vamos a poder traer más especialidades y que los vecinos de San Fernando puedan además del consultorio externo que tiene el hospital de San Fernando con especialidades, poder venir al centro de salud número 66 a poder hacerse sus controles acá en este centro. Cuando abramos el hospital de San Galletano, que va a ser ambulatorio y que va a tener consultorios externos con especialidades y guardia, vamos a aumentar la cantidad de consultorios externos con especialidades. Tiene ascensor, porque está dentro de dos plantas, era el lugar que teníamos, así que hemos incorporado ascensor y además tiene todo el confort que tienen todos, ¿no es cierto?, o sea, es un esfuerzo de todo el pueblo de San Fernando, ¿no es cierto?, que acá está poniendo su dinero, su pago de tasas, se están haciendo, mejorando la salud en un programa integral que tenemos de salud para San Fernando, o sea que esto va a estar a disposición de todos los vecinos con todo ese confort.